Hey que tal chicos, yo super desferiado con... Melanie Baby El Juacatex Miguel en la casa Y nuestro amigo Adrián de Venezuela Que está un poco lento pero ahí está con nosotros Eso, Adrián de Venezuela, ahí está Ya saben que estamos resonando con todos nuestros suscriptores Para todos los que quieran venir a resonar con nosotros por las noches Están invitados, ya saben que quien quiera puede venir a divertirse con nosotros Así que vamos a resonar aquí en Loaiza, que soporte Así que vamos Buena ¡Suscríbete! 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 Un corrido Un corrido tumbado Y calidad de video criminal de otro mundo Montándose en la hora Puro codiciado locos Oigan la patrolla Un whisky Pa' calmar la sed Casi no tomo pero es que esta es la fiesta Hay que saber seguir No paro aquí, puro para arriba Yo soy así En la troca de caminar Oigan, entró duro codiciado La verdad que codiciado es también de los duros de México De los duros de México ¿Habéis escuchado codiciado ustedes? No, de codiciado no He escuchado nada más de palabras Pero no le había escuchado la voz Oigan, yo creo que todos podemos coincidir Que no está bueno Que no está bueno Sí, que no está bueno Dice nuestro amigo Adrián ¿Qué dice Franco? Que si todos podemos coincidir Que la modelo se parece a Belinda A Belinda, ¿tú crees? Pues... En realidad no les encuentro mucho parecido Ella es Kim Loaiza Es la... Ella es la que canta Yo se dice A ver, vamos... La muchacha que está... La modelo Tú decías las otras modelos Ah, no me fijé Puede ser que sí, ah A ver... No me fijé Ahorita van a salir Ay, 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 ay... Pero a ver... Ajá La... La que está... Esa no, la que está al lado Ella, no mucho No lo sé, Rick No se parece mucho En esa toma no Pero hay una toma lateral Que sí se parece A ver, vamos a seguir viendo A ver si tienes razón o no No, no... Reservado El VIP El DJ ya puso mi canción Y la que soporte Mi fruta cabrón Ah, buena, buena Me gustó en general Uy, tiene una buena voz Sí Cierto ¿No habías escuchado, Adrián? ¿A quién lo hizo? A ver, Adrián, ¿me lo dijo? Por ahí viene Por ahí viene, por ahí viene Sé que por ahí nos está diciendo Sí, él tiene que hablar un poquito antes para... Tiene una voz parecida a la de Karol D Sí, de verdad De repente viene lo dulce a la hora de cantar, ¿no? Sí, puede ser así, cuchito Sí, sí No, pero... No lo había escuchado, pero... O sea, el beat... Le conviene muy bien con la voz Sí Es verdad Le queda bien Tienes toda la razón Oye, bien, buen corrido Siento que las voces convienen súper bien La guitarra, todo está muy, 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 muy bacano Muy el videazo La calidad del video, pero me encanta, de verdad Sí, a pesar de que ella estaba incursionando en el reggaetón Le queda muy bien el corrido tumbado, ¿no? Está desatinando Sí Sí Sí, le queda chévere también Todas las razones Sí, sí Sí, es verdad El video y soporte Y si tanto los molesta ¿Para qué me oye? Me queda claro que el envidio es una enfermedad Y de verdad Espero que se mejore Y el productor Es como que le da una buena etapa Porque el video está demasiado bueno Sí El video tiene la calidad brava La calidad brava, sí La calidad brava del video Hoy todo lo que tengo Sé que no es eterno Por eso lo disfruto con lo mío Me lo he ganado, me he jodido Seguiré subiendo Este es mi momento Estoy viviendo lo que un día se soñó Andamos en la cima, todos en medio Hoy todo lo que tengo Sé que no es eterno Por eso lo disfruto con los míos Me lo he ganado, me he jodido Seguiré subiendo Imagínate que encuentres una cajita de oro así ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Pianche? Este es mi momento Estoy viviendo lo que un día se soñó Andamos en la cima, todo se me dio Más bien siento que se parece a Rosalía En vez de Melinda Puede ser Sí Al principio del video Al principio del video Hubo una toma Que yo dije que es Melinda ¿Puede ser ahí? ¿Puede ser esa toma, cierto? En el segundo 10, sí Ahí la pongo al finalizar Más o menos esa toma Parecía a Melinda Y hoy que es Melinda en el video No puede ser Que buen video Calidad, calidad Me gustó en general Mira, esta es la toma que él dice Claro, ese de refilón O sea, de pasadita súper rápida De refilón Buena, buena Adrián Tiene toda la razón Estoy de acuerdo Es verdad Me gustó mucho ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir, Franco? Que un dato curioso Kim Loaiza Es enemiga en la vida real De Kenya Oz Ella y ellas dos No se quieren ver Ni en pintura Wow ¿Por qué habrá sido? Pero qué es lo que imagínate Un junta de ellas También daría mucho que hablar Porque las dos están dando La hora en México Y quizás están dando Buenas canciones y todo Sí Y esa rivalidad viene Esa rivalidad viene Desde la etapa De que ellas eran youtubers Cuando eran youtubers Las dos Tuvieron un pegue Y ni ella Ni Kim Ni su esposo Juan de Dios Cuantoa Las soportan Oh, qué loco Qué loco Qué soportan Los chismes que nos trae Los chismes que nos trae Nuestro amigo Miguel Y son chismes internacionales No solamente nos trae Chismes panameños ¿Estás claro? Sí, sí, sí Buena, buena, buena Chicos Bueno, en particular Es que a mí me gusta leer Mucho y Mentira Si te gusta el chisme No, mentira Estoy echando broma No me gusta Pero me entretiene Miguel, vale Bueno Pero No me gusta Pero me entretiene Qué buena Qué buena Pero Sin irnos mucho del tema Yo siento que es un Temón Sí, es un buen tema Estuvo súper chévere Que sea fit con codiciado Porque se prestó Como que a más voces Cierto Sí, siento que a quien lo avisa Le queda muy bien el corrido Ya que también es de su país O sea, es algo que está Dentro de ellos Y codiciado Esto codiciado Se vacila A mí me gustó mucho ¿Ustedes qué tal han parecido, chicos? Sí, mira La verdad Acabando Obviamente porque el corrido Tomado Todos saben Que viene del corrido Mexicano, ¿no? Corrido No tomado Que esto es un corrido En realidad Esto que estás escuchando Es como algo parecido Es como algo parecido, ¿no? Ajá, claro Sí, sí Para que Es que yo me entiendo Pero la cosa Sí Le escribo bien las voces Codiciado Primero Creo que lo escucho Me gustó Su faceta, ¿no? Y el video está Pero de película Sí Estuvo muy fino Esto es cine Sí, sí, sí Se le ve que le han invertido bastante al video Y a la carrera de ella Y pues suena muy, muy bien Los corridos tumbados Son los que están ahorita Dando la talla Con peso Con peso pluma Y pues Que incursione La verdad Que no le quedó mal Sí, muy bien ¿Tú, Adrián? ¿Qué opinas? No, la canción Estuvo buena El productor También Le dio Una buena Un buen video Pues Al público Para que Entendieran Todo el tema Pues Es verdad Me gustó mucho En general el video Sí, fue un video Y fue un video Como que Un lugar de carros O sea, de locos Pero bien Se vio urbano Que es como Están sacando ahora Urbano Pero con la esencia Sin perder su esencia mexicana Muy duro Bueno Así que Nada muchachos Seguimos en vivo Ya saben Vamos a rezar A los que vienen